Hola amigos de Spanish on Spain, soy Reyes, bienvenidos una vez más a mi canal, o bienvenidos por primera vez, si es la primera vez. Hoy tengo una sorpresa para vosotros, porque hoy no estoy solo, hoy estoy acompañado de un buen amigo y colega de profesión también, que se llama Vicente. ¡Vicente! ¿Qué pasa Reyes? ¿Cómo estás tío? ¿Todo bien o qué? Muy bien pues Vicente, creo que tienes una anécdota que contarnos, que me contaste muy divertida, de cómo te dieron gato por liebre. Madre mía, hay que llevar, hay que llevar cuidado, que hay mucho listo en la vida, hay mucho listo. Sí tío, hay mucho espabilado, hay mucho espabilado por ahí suelto, sí, 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 sí. Hay gente que quiere hacer el agosto sin pegar un palo al agua, Vicente, no puede ser, no puede ser. A mí me vas a contar que me dieron gato por liebre con una de mis colecciones. Mira tío, yo colecciono, no me gusta decir que soy coleccionista, pero colecciono cosas de mi infancia, ¿vale? Y una de las cosas que colecciono, que estoy seguro que tú la conoces, son estos cómics, no sé si a la gente le sonarán, los cómics de Dragon Ball. ¡Fotre! ¡Qué guapo Vicente! ¡Qué guapo! ¡Sos mítico! ¡Mítico! Sí, tengo un montón, tío. Sí. Y bueno, yo colecciono estos cómics, ¿vale? O sea, y voy comprando, pues son unos 213 en total, ¿vale? Son 213 cómics. Me faltan, pues mira, tengo aquí una lista, como un check list, de los que me faltan, son unos, me faltan 8 de 213, muy pocos. Pues mira, tú conoces la aplicación Wallapop, ¿no? Que es para comprar y vender, ¿no? Entre particulares. Pues mira tío, yo cuando, de vez en cuando, cada 3 o 4 meses, me meto en la aplicación, y me pongo a comprar cómics. Pero claro, como me quedan sólo 8, es muy difícil, porque claro, yo no puedo comprar un paquete de 40 cómics, por ejemplo, y que haya 8 cómics, y que sean justo los 8 que necesito. Entonces, tengo que ir a un vendedor, tengo que ir a otro, es muy complicado completar una colección. Y bueno, pues, el año pasado, vi una oferta, y eran 200 cómics, por 140 euros. ¡Ah! Muy bien, ¿no? Es una ganga, ¿no? Parece, ¿no? En principio... ¡Una ganga, tío! Sí, 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 la verdad que una ganga... Un auténtico chollo. Y bueno, pues, como siempre hago, para asegurarme de que no me van a timar, o cualquier cosa... Claro, cuando tú ves una ganga, lo primero que haces es... ¡Quieres ver bien! Claro, yo lo que siempre hago, cuando veo una ganga en este tipo de aplicaciones, en este caso en Wallapop, suelo ir al perfil del vendedor. Voy a su perfil, y siempre veo las valoraciones, veo siempre que venda otros objetos, no sólo uno... Y bueno, parecía un vendedor bastante legítimo. Y nada, pues, contacté con él, le compré los 200 cómics, y le hice una transferencia bancaria. Bueno, al cabo de tres días, recibí una caja, y yo, con toda mi ilusión, abrí la caja, y bueno... Como un niño con zapatos nuevos, ¿no? Ibas tú ahí, ¿no? Como un niño con zapatos nuevos, pues, abrí la caja, tío, y en cuanto la abrí, dije, aquí no puede haber 200 cómics. Había cómics, ¿vale? Había cómics. Pero yo la abrí, dije, hombre, 200 cómics... Oye, pues más o menos, una cosa así, ¿no? Más o menos. Es un tocho, por lo menos, así, ¿no? Y tío, pues, empecé a contar, y había unos 100, la mitad. ¡Vaya pájaro! O sea, que te había hecho la garba, ¿no? Te había hecho la 13 con 14. La 13-14, tío, me había hecho la 13-14, tío. Y dije... Miré la conversación, y digo, yo le he comprado 200, y me ha enviado 100. Digo, una de dos, o se ha equivocado, y ha sido un error, o me ha hecho la 13-14, y me ha estafado. Básicamente. Bueno, pues nada, contacté con él, le mandó un mensaje, y dijo, hola, que habíamos pactado 200 cómics, y me has enviado 100. Pues el tío, no contestaba. No contestaba, no contestaba, y dije... Pues... me han estafado. Me han estafado, tío, ya está. Me han estafado, y ya está. Y claro, como es una aplicación que tú no puedes reclamar a nadie, ¿a quién vas a reclamar? A lo mejor ese usuario es un perfil falso. Sí que es verdad que tenía valoraciones, y tenía muchos productos. Pero claro, yo le escribí al Servicio de Atención al Cliente de La Plata. ¡Pero hombre! ¿No tienen estas páginas de compra y venta donde hay usuarios? ¿No puedes comprobar, o hay alguna manera de denunciarlo, o hay alguna manera de...? ¡Foder, macho! Nada, nada, tío, y ya está, me... ¡Vaya pájaro, macho! Un cabrón, tío, un cabrón. Y... y... y nada, pues ya está, me habían estafado, pero ahí no termina la cosa, y yo dije, bueno... ¡Todavía más! ¡Hay todavía más! ¡Vicente! Es que soy muy inocente a veces, tío... ¡Pfff! Dije, voy a denunciarlo. Voy a denunciarlo. Fui a la Guardia Civil... ¡Espérate! Y claro, me planto allí, en la Guardia Civil, enfrente del cuartel, y digo... ¡A ver, Vicente! Vas a... ¿Cómo le dices al Guardia Civil que... A la Benemérite... ¿Cómo le dices al Guardia Civil que te han estafado... 100 cómics, tío, de Dragon Ball, tío? Que segura... que... que seguramente... Que seguramente el Guardia Civil también veía Dragon Ball cuando era pequeño, ¿sabes? ¡Seguro! Bueno, eso lo hemos visto todos. Si tienen nuestra edad, o a partir de 40 para abajo, todo el mundo ha visto Bola de Drag, ¿eh? Bola de Dragón. Dragon Ball, Dragon Ball. Y... ¿Tú cómo dices? ¿Bola de Dragón o Dragon Ball? Sí, tío, porque yo lo veía en... en Canal Now, tío. Yo lo veía en Canal Now... ¡Catalán! Bola de Drag, ¿no? Lo de... Dragon Ball es como... Sí, pero... Claro, no es en inglés, ¿no? Es el original. Es en inglés, es verdad, tío. Bola del Dragón, ¡qué buena! Y eso, me planté allí, delante del cuartel, de la Guardia Civil, para denunciar, pero pensé, digo, ¡ah! ¿Qué voy a denunciar? ¿100 cómics? Con 27 años, poniendo una denuncia por 100 cómics, se van a reír en mi cara. Te iba a decir, ¡menudo pichón! ¡Menudo pichón, tío! ¡Vaya pardillo, ¿no? Van a decir, ¿no? Y dije, mira, tío, ya está. Me han dado gato por liebre, y me voy a mi casa, y lo único que tengo que hacer es aprender, y no volver a hacerlo nunca más. No lo he vuelto a hacer, no he vuelto a comprar entre particulares, ¿sabes? Y... ya está. Es lo que voy a hacer, tío. Si me han estafado, pues me han estafado. Punto. No voy a reclamar... En mi experiencia, por ejemplo, alguna vez he comprado cosas en eBay, y... ¿qué puede pasar? Pues, que te llegue un producto, a lo mejor, que tenga más problemas del que, ¿no? O tú lo veías de una manera, y luego realmente no estaban tan nuevos, ¿no? Productos de segunda mano, o cosas que compras, ¿no? Pero en eBay, normalmente, es difícil que te estafen, ¿no? Porque son vendedores oficiales. Sí, sí, es difícil que te estafen, ¿no? Pero siempre puede haber algún problema, ¿no? Mira, fíjate, una vez en Amazon, ¿no? Que más oficial que eso, más controlado, pues me enviaron no sé qué cosa, tío, y como es tan difícil ponerte en contacto con Amazon a veces, ¿sabes? Porque te ponen estas historias, estas movidas, ¿no? De, venga, pregunta, venga, ahí te salen respuestas, ¿no? Pero no, no, yo quiero hablar con alguien, ¿no? Porque a veces, muchas veces, tú tienes una pregunta que realmente no te solucionan, ¿no? Tú te quedas ahí mirando, te lo lees, pero no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, no sé qué me enviaron, ahora no recuerdo qué me enviaron exactamente. Sí, una funda para el móvil pedí, y no, y yo qué sé, yo no sé si es que el tío que me la envió se la quedó, ¿sabes? El de mensajería, firmó con el nombre, no sé qué pasó, tío, pero a mí no me llegó, se cobraron el dinero y no he podido recuperarlo. Ya, tío, sí, sí, pero, bueno, a ver, atención al cliente de qué, de poner un mensaje, ¿no? Y de mirar, realmente de poner un mensaje, ¿no? Ni hablar con nadie tampoco, lo único que puede ser es mirar todo paso por paso, pero a mí no me solucionaron el problema, no sé, y no sé realmente si es que ellos tienen constancia de que les llegó el producto, pero a mí no me llegó, eso es lo que puedo decir, ¿no? Y esa es la historia, tío, no te puedes fiar de nadie, hay mucho listo por ahí, ¿sabes? No te puedes fiar de nadie, la verdad es que no, yo desde ese día ya, cualquier cosa que compro, la compro, mira, la verdad es que yo cuando compro en Amazon, más o menos compro tranquilo, ¿vale? Si es un vendedor, si es Amazon, si es Amazon el que vende, si no es Amazon, pues siempre intento investigar un poquito. Pero ya en esta aplicación, en Wallapop, que son aplicaciones entre particulares, ¿sabes? La verdad es que ahí siempre estoy un poquito con la mosca detrás de la oreja, y siempre investigo el perfil del vendedor, porque es que me pueden estafar, tío, fácilmente. Claro, bueno, hay mucha gente que se gana la vida, ¿no? O se gana un sobresueldo, se saca un piquito, ¿no? Pues, ¿qué te ha dado? ¿100 cómics? Vende los otros 100 y saca tajada, ¿no? Por el doble, ¿no? De lo que en principio iba a sacar, ¿no? Sí, hay que ir. Han cambiado mucho los tiempos, Vicente, porque ahora puedes pagar con el móvil, pagas con... Ya nadie tiene dinero en metálico, ¿no? Bueno, la gente tiene dinero en metálico, pero... Y compras por internet, y hay compras de segunda mano, y compras a particulares, y hay aplicaciones, hay de todo, ¿no? Y antes era diferente, ¿no? Antes era... Bueno, olvídate de internet, ¿no? Yo que tengo una edad ya, todo se pagaba en mano, ¿eh? Todo se pagaba en mano, en metálico, monedas... Pero ahora ya, con todas esas aplicaciones, pues tiene su lado bueno, tiene su... lo positivo, ¿no? Pues, accedes a un montón de cosas que pueden ser interesantes, si eres coleccionista como tú... Pero de vez en cuando, pues, te la cuelan, ¿no, Vicente? Sí, hay que andarse con ojo. Siempre. Pero hay que andarse con mucho ojo, Vicente. Siempre hay que andarse con ojo, porque... Bueno, por eso, porque hay listos, hay alguno que siempre que te quiere hacer la 13, ¿no? Tú decías la 13, 14. Yo digo la 13 con 14, ¿eh? 13 con 14. Tú dices la 13 con 14. Oye, yo digo hacer la 13, 14. Hacerle la 13, 14 a alguien, sí. Es como engañar a alguien. ¿Tú sabes de dónde viene eso? No, tío, ¿de dónde? Yo leí eso. No sé si es verdad, me lo contaron o alguien me lo contó, ¿no? Tú sabes que es una... La 13, 14 es una llave de estas que se utiliza para... para las tuercas, ¿no? Para poner tuercas, ¿no? La 13 con 14 no existe, ¿vale? Entonces, era un mecánico que le... era como una broma que le decían los mecánicos a los aprendices, ¿no? Tráeme la 13 con 14, ¿no? O la 13, 14. Y no había manera, Vicente, porque no existe esa combinación, ¿no? Entonces, les tomaban el pelo, ¿no? Les engañaban un poco, les gastaban esta broma, les puteaban un poquillo, y de ahí se ha quedado la expresión. Eso es lo que yo he leído. A veces hay... hay cierta... hay cierta mitología también y etimologías que no son del todo correctas. Pero esta es la que yo he oído, ¿no? La que yo he oído, he leído. Qué bueno, qué bueno, tío. Siempre... nunca te acostarás sin saber algo nuevo. Eso es, eso es. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Sí, tío. A mí me ha gustado mucho, la verdad, tu anécdota. Me ha encantado. Ha estado... no me la esperaba, ¿eh? Mi anécdota es sorprendente, ¿no? Si queréis ver mi anécdota, tenéis que ir al canal de Vicente, ¿no? Que seguro que lo conocéis todos, Spanish with Vicente, un canal fantástico que os recomiendo para aprender español. Y allí cuento una anécdota, chavales, chicos, chicas, de la primera vez que pillé una merluza, ¿eh? La primera vez que pillé una tajada. ¡Que me emborraché! ¡Vamos! La primera vez que, bueno, fue hace mucho tiempo ya, mucho. Era... bueno, no digo nada, no digo nada. Si queréis verlo... Que lo vean, que lo vean. Vais allí al canal de Spanish with Vicente, y allí tenéis... Yo os voy a dejar un link aquí en este vídeo, que os va a llevar allí, directamente, aquí en la descripción, ya sabéis. Lo miráis, vais allí, veis el vídeo, y veis el canal de Spanish with Vicente, si no lo habéis visto ya. ¿Vale? ¡Perfecto, pues, Vicente! Amigo, un saludo, espero que no te den más gato por liebre, ¿eh? No, ya no me van a dar más gato por liebre, nunca más, nunca más. Sí. Muchas gracias, Reyo, me he pasado estupendamente, tío, en esta conversación informal que hemos tenido. Bueno, y a todos vosotros, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, le das al like, compartís, os suscribís, y que tengáis una buena semana. La vida puede ser maravillosa. La vida es maravillosa. Adiós, hasta la próxima. Hasta luego, chao.